Mephisto ha llegado a Fortnite Battle Royale El demonio de Marvel está entre nosotros Ha aparecido en el inframundo y ha cambiado todo, todo el líquido de esa zona por sangre Es increíble porque aparte te da armas por vender tu alma Nunca mejor dicho Por 20 de vida te dropea armas Y hoy os voy a enseñar como funciona esta mecánica y como me salvó una partida Habla con Mephisto, a eso voy bro Creo que están en el inframundo eh, según tengo entendido Ya han quitado el camión de... Ah mira, 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 pues vamos a jugar así eh chavales Vamos a jugar así eh chavales Vamos por así eh chavales Sí, sí, sí Sí, sí Oye que guapo está este pico, ¿no? Es como una especie de cuchara gigantesca, yo creo que me está por la espalda Que guapo está la animación Ya da este mal rollo desde la espalda Mola, nivel 300 gente Me acabo de subir a nivel 300 esta season Que locura, vaya fricada Bueno, a veces me voy a recibir ayuda pero de ahí a... No me ha disparado el arma No me está disparando el arma Eh, chavales, está bug Eh, eh, tiene caídas de colección esto Eh, 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 eh Eh, eh, eh Bro, no va El juego no va Os lo juro Está muerda Lanzamiento calabaza Si metas a un NPC Te da la escopeta de este casilad ¿Tú qué pensabas que me ibas a romper? Ha, ya rateada, bro Ahí te quedas, mi niña Bueno, a ver, espérate ¿Ahí te quedas o...? Sí, ahí te quedas, bro Porque no tengo nada más que hacer Y yo quiero hablar con Mephisto No sé si lo conoces Va muy mal desde la Actu Hostia, lo de Billy, bro Lo de Billy me podría haber ayudado, tío No tengo más No tengo nada Soy literalmente una polla Aquí tenemos a Mephisto En plan rollo rey Puedes hablar con él No disponible en esta partida Ofrece 20 de salud A cambio de un arma aleatoria Oh, preguntar por Ofrece 20 de salud A ver Y me da una pichola legendaria Worth it, Mephisto La verdad Por 20 bebidas Manda una pichola legendaria Oye, el reto de Mephisto No va en coña Vamos a grabarnos ese vídeo ¿Cuál es la mejor temporada Para ti de todo el FN? La temporada número 2 Del capítulo 2 Mirad, mirad cómo voy La botico, su primo La botico Esto es la polla, eh ¿Quién me ha disparado? Yo, yo, yo Who is shooting to me? Oh, man Take this, bro Take this for you This is for you, my friend This is for you, my friend Ahí estamos De verdad Era lo de Billy Boon, bro Me va a meter la polla Materiales de estos dos chilos Y colores Y esas cosas La pichola legendaria Que me ha dado Mephisto Para darle la gracia Es para subir un vídeo Si gano este maldito Titularo Gracias Mephisto Con el título de Mephisto Y una paja A ver, es bastante difícil Que la gane Porque por lo que estoy viendo Hay un tío Que ya ha conseguido Todos los medallones Del juego Ya En lo que yo literalmente Me echaba unas risas Entonces, claro Si un tío En lo que yo me echaba una risa Ha conseguido 37 medallones Lleva todas las armas míticas Y va pushando a todo el mundo Pues lo más normal Es que te cagues encima ¿Tú cómo sabes que estoy aquí? Chavales Una pregunta ¿Este tío? ¿Me puede decir alguien Cómo ha venido a pusharme así? ¿Para coñas? ¿Qué coño me estás contando, bro? Eh, chavales ¿Me está pushando un tío con mierda? En plan, pregunto Eh, ¿me está pushando un tío con mierda? ¿Por qué este tío sabe dónde estoy, gente? Que sí que tiene medallón Pero que a mí no me ha marcado ¿Por qué este tío sabe dónde estoy? ¿Por qué me está pushando así, bro? Gracias Mephisto Por esta pistolita Mira, me vas Me estás ayudando una barbaridad, bro Tú piensas solamente en eso Me estás pegando la gelpeada del año, Mephisto Sin tu pistola Que sería yo ahora mismo Y eso sería matar al enemigo ese Pero bueno Gracias Mephisto Muchas gracias Mephistete ¿Lo está pillando quién? ¿El pro? Sí, lo está pillando el pro Que está dejando incluso los medallones Bueno, voy a ir a por él, chavales Y muchas gracias Mephisto Mira, justo ha marcado ahora Por lo cual ahora no me va a ver Ha tirado todo, la corona, todo, bro Creo que ¿Qué está haciendo el chavalito? ¿Qué está haciendo el chavalito? Y diréis, Agustín ¿Por qué no te peleas contra él? Honestamente porque ha venido otro Si no me iba a pelear, la verdad Pero viene otro, tal El tío está escondido No podemos hacer mucho Con este impulso se podría hacer cositas Podríamos intentar incluso volver Bien, ha muerto No creo No creo que hayáis muerto aquí, ¿no? Un tío volando Desde la otra punta del mapa Caigo en un árbol Me escondo Es que ha desaparecido el enemigo Entonces me pongo un poco nervioso No entiendo qué hacer No, 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 no sé qué hacer Estoy un poco cagado encima, chavales Porque, ¿entendéis, no? No puedo pelear Porque cada vez que vengo a pelear Cae un tío volando con la escoba Que yo no entiendo Pero entendemos a mí Que no puedo pelear Señores Evaluadme 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 Ahora ¿Quién coño soy? Gracias a Mephisto He podido matar a un enemigo Que tenía estos microsubusiles Y poder jugar la partida Ha sido la pistola Gracias Mephisto Te lo juro, bro Gracias, mi hermano The gritties of all time, people Para uno que se quería divertir Con la motosierra Tiene pinta de estar rota La motosierra Que es lo peor, ¿eh? Vosotros reíros Pero tiene un pinto, bitch Oye, gente Ahora voy a ir al modo repetición A ver el tío Que me ha pusheado Por la puta cara Ha venido por mí Me ha dado todo, ¿eh? O sea, os lo digo Me acaba de poner uno Agus El siguiente objetivo Va a ser conseguir una motosierra Y que alguien se nos encierre En paredes blindadas Me parecería lo más divertido Que he vivido En toda mi vida, bro Están flipando, ¿no? Yo hace mucho tiempo Que hacía mucho más daño Que esto, bro ¿Cómo? Ajá 101 de vida de una bala Sin verme Ajá Oh, Man City Arisfu Come por Lleva la escopeta de stackas de madera Chicos, esta escopeta Es muy mala Fue muy mala Cuando la sacaron Era muy mala La sacaron incluso Creo que en Mítica En aquel momento Es muy mala Es de las peores escopetas Porque os explico, ¿vale? El funcionamiento El funcionamiento Es que dispara una chaca Literalmente Dispara una chaca Entonces, claro Si le das Quita muchísima vida Pero darle es prácticamente imposible Si queréis perder una partida Lo más fácil posible Cogerla e intentar matar con ella Como está, chaval Chicos, para el blindada De 2.500 de vida ¿Qué hace la motosierra? No, no, no No rompe No rompe, chavales No rompe ¡Hola! Que si rompe, bro Con el gatillo lo rompe ¡Hola! No me lo puedo creer, chavales No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que eso sea real Hay que probarlo eso ahora De su cuerpo Soy el núcleo Y no creo que ellos me llamen Anoche me pasé de estúpido Oh, my God What the hell What a PvP In the middle of the night What a PvP Wow What a PvP, people The best PvP All the world Oh, my God What ¿Qué? Se ha hecho una toleta en alta Ha perdido una de materiales Que flipáis Señoras y señores Dos victorias en el modo convoy El día de actualización What a cabra What a gritties of all time Sali The gritties of all time, people Ball